Hola de nuevo Como os contábamos hace unos días estábamos viviendo unos tiempos difíciles donde las autoridades sanitarias nos han pedido que nos quedemos en casa para evitar mayores contagios y obviamente es lo que ha hecho el equipo hispano-suiza Nosotros por responsabilidad lo único que os podemos pedir es que hagáis exactamente lo mismo porque la salud de nuestras familias de nuestro equipo, en definitiva de todos es lo más importante Siempre decimos que nosotros no hacemos coches, hacemos obras de arte y lo que hemos querido hacer es dejar en nuestros boxes esas obras de arte bien protegidas esperando otra vez de nuevo a que salgan por todas las ciudades por todas las calles, por todas las carreteras del mundo como siempre ha estado hispano-suiza Y por ello lo que hemos querido hacer es para que cada vez que veáis un hispano-suiza por las calles es explicaros esos secretos a través de miembros del equipo y empezaremos con nuestro driver gran ambasador que es Luis Pérez Sala Luis, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿y cómo estás llevando esta situación en casa? Bueno, gracias a Dios toda mi familia y yo estamos bien estos días están siendo muy difíciles mucha gente está perdiendo a sus seres queridos y la gran mayoría lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa Pues mira hablando de quedarnos en casa yo creo que es interesante en estos momentos me he apuntado aquí una serie de preguntas pensando como os decía que nos contases un poco más sobre quién es Luis Pérez Sala que nos hables de tu vida profesional que la verdad es que es muy interesante cuando reiniciamos este proyecto hispano-suiza para nosotros fue importante contar con historia viva del sector de la automoción nos gustaría que a todo el mundo que nos está escuchando nos explicases un poco pues quién es Luis que ya se te conoce pero desde viva voz nunca mejor dicho entonces que nos cuentes un poquito tu experiencia profesional y cómo la estás viviendo Bueno he sido un piloto profesional de circuitos durante más de 30 años empecé ya en 1976 en el campeonato de España de Cars y después pues fui subiendo peldaño a peldaño estuve participando en prácticamente casi todas las categorías ya por último Formula 3 Formula 3000 y llegué a la Formula 1 donde conseguí un sexto puesto en el Gran Premio de Inglaterra en 1989 y desde ahí pues fui siguiendo haciendo otras categorías como los campeonatos de turismos de Gran Turismo en el que fui varias veces campeón de España y también como otra hito importante pues ese subcampeonato que conseguí en la Formula 3000 lo que ahora es la Formula 2 en 1986 y desde ahí pues hasta 2008 que fue cuando me retiré afortunadamente he podido dedicarme a lo que más me ha gustado en la vida he sido uno de los pocos que a veces pues tienen esa suerte de que convierten el hobby en profesión pues oye me parece algo espectacular así que que lo traslade es un currículum bueno ya sabíamos no podía ser menos impresionante con esa experiencia que tienes cuáles cuáles son las cualidades o qué es lo que lo que a ti realmente después de haber pilotado un Formula 1 esperas de un coche lógicamente siempre me han gustado los coches de altas prestaciones y con un buen par motor explícanos un poco qué es lo que conoces y has conocido de la marca hispano-suiza bueno he tenido la suerte que conozco a la familia Suque Mateo desde que prácticamente era joven y gracias a esa cercanía pues he podido conocer la marca de primera mano la historia de hispano-suiza siempre me ha fascinado porque ha sido una de las marcas pioneras en el automovilismo además en el automovilismo deportivo que es la parte que a mí más ha interesado y lógicamente pues ya en esos años era un coche que tenía mucho prestigio y mucha calidad y por supuesto pues lo que ahora está intentando hacer hispano-suiza es un proyecto único para mantener ese ADN de la marca original Hablando de ese proyecto único vamos a hablar un poco sobre Carmen ¿no? ¿Qué fue para ti probar por primera vez el Carmen? ¿Qué es lo que realmente te transmitió hasta el momento de hoy? Desde que empezamos el proyecto hasta este momento ¿qué es lo que sentiste? Bueno a mí la primera vez que probé el Carmen la verdad lo que más me ha sorprendido fue su gran aceleración después también su velocidad de paso por curva y por supuesto su gran capacidad de frenada en pocas distancias de metros a la velocidad que se va con ese coche Precisamente hablando de eso es lo que me gustaría nosotros hablamos mucho del front race to road el coche de competición puesto en la carretera y me gustaría saber si esa sensación de coche de competición la has notado por las carreteras que has tenido el gusto y el placer de conducir a hispano-suiza Carmen ¿qué es lo que destacaría sobre ello? Realmente el hispano-suiza se ha desarrollado como un coche eléctrico pero básicamente para tener su máximo disfrute y sus máximas prestaciones en circuito lo que pasa que sí que es verdad que también se ha ideado para poderlo llevar por carretera entonces pues por eso se han hecho ya desde el cuerpo técnico pues cuatro programas especialmente definidos para poder regular el tipo de conducción que cada conductor quiere en cada momento después de haber probado tantos coches como nos decías ¿qué le pediste a los ingenieros que afinaran que tocaran que tuviéramos esa sensación de realmente de decir ¡guau! esto es hispano-suiza de un coche dentro de un equipo pues es un granito de arena que va poniendo cada uno yo ponía la mía la de experto como un conductor y probador pero al final pues se llega a un compromiso para conseguir el objetivo que es el producto que cada uno y que todos deseamos hay mucha diferencia para los que habéis pilotado en Fórmula en Fórmula 1 o habéis pilotado muchos coches la diferencia entre un coche eléctrico o un coche de combustión ¿se pueden llegar a asemejar mucho a lo que estamos viviendo hoy en día? Bueno para mí hay dos sensaciones que son muy diferentes y destacables la primera es la instantánea de la entrega de potencia prácticamente te entrega todo el par en un momento y además que tienen mucha potencia concretamente el Carmen está rondando los mil caballos y después el segundo es el tener el centro de gravedad bajo por la colocación y el peso de las baterías y eso hace que los balanceos en curva sean muy 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 pequeños y que la reacción del piloto al volante pues nota enseguida como el coche va de un sitio a otro obedeciendo perfectamente lo que el conductor quiere ¿y qué es lo que tras unos cuantos años también que has estado como analista como comentarista seguro que que hay alguna frase en la que realmente te quede te quede la memoria siempre de cómo definirías el hispano sucia Carmen ¿no? ¿cómo resumirías en una frase esa sensación? es un coche por supuesto que no te va a dejar indiferente y que además vas a tener ganas de volverlo a conducir lo antes posible no hay una obra de arte sin unos artistas detrás hay un equipo hay un grupo de gente que desde hace ya unos años empezó a pensar en cómo relanzar la marca con la familia Suque Mateo que sabes que han ganado el campeonato del mundo de Fórmula E ¿cómo definirías a todo este equipo que está haciendo el hispano sucia Carmen? los definiría como un equipo sobre todo apasionado y de gran calidad y ya para acabar ¿qué significa para ti formar parte del equipo hispano suiza? cuando un día pues te llamamos y te dijimos Luis está este proyecto ¿qué significa para ti estar otra vez en el relanzamiento de la marca? hombre pues te puedes imaginar es por supuesto un orgullo un honor una satisfacción y un privilegio poder participar en todo un proyecto como el hispano suiza en el que realmente pues tiene más de 100 años de historia y en el que yo pueda poner mi granito de arena dentro de ese nuevo proyecto que se está creando oye Luis pues muchas gracias un placer más hablar contigo bueno hablamos prácticamente si no cada día como tú decías ¿no? sin mirarnos todo el equipo estamos ahí pensando qué es lo que queremos del coche del proyecto de la marca gracias una vez más por estar ahí siempre esperamos que estéis todos bien en casa que es lo más importante cuidaros mucho de esa salud y seguiremos con todos vosotros pues transmitiendo cómo vamos perfilando y cómo vamos presentando esa obra de arte que es Hispano Suiza Carmen y Carmen Boloño así que Luis muchas gracias y seguro que seguiremos explicando más más proyectos pues nada gracias a vosotros y lo que es importante que nos tenemos que quedar en casa así lo hacemos un abrazo desde casa un abrazo un abrazo